Motorland Aragón y el Complejo Deportivo, Tecnológico y de Ocio Dona Sports han firmado un convenio que permitirá la celebración de una de las citas del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Circuito del Bajo Aragón. Bajo el identificativo Gran Premio de Aragón del 17 al 19 de septiembre tendrán lugar los entrenamientos y las carreras correspondientes en las tres categorías MotoGP, Moto2 y 125 centímetros cúbicos. En virtud del acuerdo, 100.000 personas acudirán al Circuito para presenciar las carreras y más de 300 millones de telespectadores seguirán el evento a través de la señal de televisión. Estos proyectos que ahora podemos desarrollar en las zonas más periféricas de nuestra comunidad autónoma como el Circuito de Motorland en el Bajo Aragón, en Alcañiz o como los que desarrollamos en los dos extremos de la comunidad, tanto en Teruel como en Huesca, con la nieve a través de Aramón, pues nos permiten trabajar seriamente en el reequilibrio interno de nuestra comunidad autónoma. Y como va a salir muy bien, porque tenemos precedentes y como tenemos a la gente que lo sabe hacer, pues yo creo que va a ser un éxito de gente, de presencia, y eso nos permitirá seguir un camino que yo creo que es un camino extraordinario y en muy poco tiempo será de los proyectos que se habrán amortizado en menos tiempo. El circuito se inauguró en septiembre de 2009 y en apenas siete meses de funcionamiento se ha posicionado como uno de los trazados más valorados de Europa.